Música Nací en el tiempo del copo, peinaba al agua florida Cuando era linda la vida y era escuela un escudo Nació mi amor por los pingos con esquileto y surpresa Y ese amor echó raíces al llegar mi juventud Las yaquetillas famosas dejaron en mis oídos Fueron un frú de tiempos queridos que ya no pueden volver Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve Con los nietos de congreve vuelvo a rejuvenecer Milonga que peina canas y llora por San Martín A mi Antonio de Porteño, Gordo, Luchito y Fermín Milonga que peina canas y ablanda mi corazón Con honra, rocafón, río, colombardo y macón Yo vivo con los recuerdos de Florian y Melgarejo Como un chete omega de armejo, mineral coque solís Y cuando llegue la onda de dar el último abrazo Me iré pensando en payasos para morir muy feliz Milonga que peina canas y está muriendo de pena ¿Por qué argentino, Gijena, se fue sin decirme adiós? Nosotros también, Milonga, pensando en tiempos remotos Con muchos boletos rotos tendremos que ver si hay Dios Milonga que peina canas y llora por San Martín A mi Antonio de Porteño, Gordo, Luchito y Fermín Milonga que peina canas y ablanda mi corazón Con honra, maní, botafogo, rico, lombardo y macón Rico, lombardo y macón, rico, lombardo y macón